Hola familia de SAUSD y bienvenidos a SAUSD en casa. Este programa virtual ayudará a sus niños mientras estén en cuarentena, hasta por dos semanas de escuela. Confiamos que disfrutarán de este interesante programa y que los estudiantes se divertirán aprendiendo sobre temas que complementan su aprendizaje actual en la escuela. En primer lugar, el estudiante iniciará la sesión en Chrome, como siempre lo hace a través de su Chromebook o una computadora personal. Puede ver que hemos iniciado la sesión en la cuenta y aquí a la derecha tenemos algo llamado lanzador de Google Apps. En este lanzador puede hacer clic en él y desplazarse hacia abajo para encontrar el curso de Canvas. Debido a que su hijo está conectado a la cuenta de SAUSDLearns.net, solo muestra el curso de Canvas de su grado actual. Puede que vea o no los mosaicos que ya están poblados. Si los mosaicos no aparecen automáticamente, hay una solución fácil para verlos. Haga clic en los cursos y verá todos los cursos. De aquí, luego podrá señalar con la estrella los cursos que desea ver. Vamos a explorar el segundo grado. Una vez que el mosaico está abierto, puede hacer clic en el título para abrir el curso. El curso comienza con un video de apertura con la maestra Prado. La maestra Prado saludará a los estudiantes todos los días. Esto le dará a los estudiantes un buen comienzo para el día. Hola estudiantes y bienvenidos a SAUSD en casa. Yo soy la maestra Prado. Estamos emocionados de tenerlos con nosotros hoy. Después de ver el video introductorio, haga clic en el día que desea comenzar. Si comienza un día y necesita hacer un mandado, puede detenerse y volver al día de hoy. Todo el trabajo de su hijo se guardará sin pérdida de actividades. Cuando comiencen, comenzará la lección con un programa llamado Nearpod. Esta herramienta de Nearpod ofrece las lecciones en un formato muy fácil de entender para los estudiantes. Es interesante y guía a los estudiantes en una forma natural. Puede ver que el nombre de su hijo aparecerá automáticamente. No hay razón para agregar un apodo. Haga clic en el botón azul para comenzar la lección. Cada página tiene instrucciones escritas y habladas para ayudar a comprender la lección. Todos los días comenzamos con una lección socioemocional motivadora, como esta para ayudar a los estudiantes a sentirse motivados al comienzo del día. Inicie la lección haciendo clic en el triángulo azul. Esto nos lleva a la siguiente dispositiva. Asegúrese de que su hijo vea el video completo porque el resto de la lección se referirá a este video. Recuerde que las instrucciones están escritas y habladas. La primera dispositiva le pide al niño que piense en esto. Si no ve ningún material de escritura aquí, significa que está en la siguiente dispositiva. Haga clic en el triángulo azul. Ahora puede ver que sus herramientas de escritura están aquí para que el niño pueda responder en el cuadro. Después de que el niño responda, recuérdele que presione enviar. De lo contrario, la lección no se calificará. Recuerde que la dispositiva primero se carga y luego puede escuchar las instrucciones. Luego, en la siguiente dispositiva es donde interactuarán con la dispositiva. Por ejemplo, una actividad de arrastrar y soltar significa tomar la respuesta, arrastrarla y soltarla donde pertenece y no olvide hacer clic en enviar o submit. Recuerde que las instrucciones están escritas y habladas. Ahora que sabe que la lección de Nearpod ha terminado, debe hacer clic en siguiente o next para continuar con la siguiente lección. Todo está todavía en el primer día. Vamos a pasar a la lección número dos. Si recibe un error y no muestra la siguiente lección, simplemente significa que su hijo no hizo clic en enviar o en submit en la lección de Nearpod. De nuevo, dándole clic al botón azul con la flecha, pasará a la siguiente dispositiva. No se olviden de ver los videos. Ahora que saben cómo usar Nearpod, veamos cuáles son los temas. Tuvimos exploraciones profesionales y su hijo conocerá una variedad de carreras maravillosas e interesantes. Luego tomaremos un descanso y seguirán una rutina de cardio, estiramiento o alguna otra actividad para que los estudiantes se pongan en movimiento. Ahora pasamos a nuestra lección de matemáticas que es GG. Los estudiantes están familiarizados con este programa y se sienten muy cómodos en este entorno. Hay una lección aquí que les dice cómo capturar la pantalla. Después de que hayan terminado con su lección de GG, capturen la pantalla con su Chromebook presionando la tecla de control y de pantalla. Después de eso, harán clic en nuevo intento. De ahí, harán clic en cargar el archivo. Luego elegirán un archivo. Buscarán el archivo apropiado. Luego harán clic en enviar y al terminar caerá confetti para mostrarles que terminaron con su lección. Y así el estudiante sabrá que tuvo éxito con su lección del día. No olvide hacer clic en Next o siguiente para pasar a la siguiente lección. La próxima lección es lectura. Luego nos levantaremos y nos moveremos nuevamente con el programa de DAPA. Aprenderán sobre música y arte y se divertirán mucho. Los estudiantes verán el video. A veces habrá una segunda dispositiva. Así que haga clic en la segunda dispositiva para ver la siguiente actividad de la lección. También suele haber una flecha que nos dirige a la siguiente dispositiva. Esto es diferente en la lección de Nearpod, ya que estas son dispositivas de Google. Cuando llegues al final de la lección, habrá un señalamiento que dice stop o pare. Y tendrán una actividad final, lo que llamamos un boleto de salida. Después de eso, es para el mundo de ciencias. Habrá una variedad de lecciones de ciencias nuevamente conducidas a través de Nearpod. No se olvide mirar todo el video. Estos puntos azules significan que se le pedirá al estudiante que responda preguntas en cada uno de estos puntos azules. Si olvidan responder las preguntas y hacen clic para enviar, no obtendrán crédito por esta actividad, pero pueden regresarse y solucionarlo. Recuerde que tienen múltiples intentos. No hay razón para apresurarse y no hay razón para preocuparse. Felicidades. Ha completado todas las lecciones del primer día y se ha ganado la insignia del primer día. Nuestro maravilloso departamento de CTE ha diseñado estas hermosas insignias que el estudiante obtendrá todos los días por cada día de participación. Al hacer clic en Next o Siguiente, los lleva al día 2. No hay razón para volver a la página de inicio a menos que detenga su actividad. Si detiene la actividad, es muy fácil volver a ese día y continuar donde lo dejó. No habrá pérdida de información. Puede ver todas las insignias obtenidas al ir terminando las lecciones. Esperamos que disfruten de este maravilloso programa y estamos muy contentos de estar sirviendo a nuestros estudiantes que están en cuarentena en casa durante estos tiempos complicados.